Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video de probando productos nuevos de Maybelline. Así que espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Voy a pasar a probar los productos de Maybelline que tengo. Voy a aplicar este corrector, el Fit Me de Maybelline, para poder aplicar los polvos. Voy a sellar el corrector con estos polvos de Maybelline. Son los Master Fix by Studio. Igual dejaré el nombre en la parte de abajo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Voy a usar mi esponjita de Real The Mix y voy a difuminarlo. Ahora voy a usar estos polvos para sellar lo que es el corrector y vamos a ver qué tal. Vienen así. Yo ya le había sacado, viene aquí con un plástico protector, pero yo ya lo saqué. Voy a echar un poquito en la tapa y con esto me lo voy a poner en el rostro. He tomado esta cantidad de polvo y voy a usar esta brochita de Eco Tools. Aquí ya tengo aplicados los polvos translúcidos. Me gusta mucho porque dejan la piel muy suave, así que esto es una muy buena base también para aplicar lo que es el contorno. Y ahora vamos a probar esta paleta de contorno, vamos a ver qué tal y la pigmentación y todo eso, así que vamos a verlo. Así se ve por dentro. Voy a usar esta brocha de Real The Mix para aplicar el contorno. Real The Mix para aplicar el contorno. Bueno y así ya me apliqué el contorno y el rubor Este es el light medium 10 El contorno como lo ven no es tan oscuro Pero la verdad es que yo siento que se me ve bien No es muy oscuro como el master scope de Maybelline Que es el que uso siempre Pero me gusta mucho porque se ve más natural Y combinado con el rubor como que los mezclas Entonces te queda un color mucho mucho más uniforme Bueno ahora me voy a aplicar el iluminador Y voy a usar esta brochita de Cotools Está limpia limpia al 100% Todas las brochitas que he usado están limpias Para que me dejen lo que es el color de esta paleta Y bueno vamos a probarlo Me encanta como ilumina Se nota Bueno ya me apliqué el iluminador y me encanta el brillo que da Se puede ver Me encanta Ilumina súper súper bien Y la verdad es que a mi me gustan los iluminadores así un poco más fuertes Si es bien para el día a día no Trato de usar Tengo el master scope de Maybelline Y lo uso muchísimo Para el contorno y para la iluminación Pero quise probar este Sacaron esta nueva paleta Ya con los tres Con contorno, rubor e iluminador Así que me ha gustado mucho probarla El rubor también tiene destellos Así que lo puedes usar solo O le puedes agregar también lo que es el iluminador Puedes usar solo el rubor Porque tiene destellos Pero también puedes usar el iluminador Que pigmenta una barbaridad Me ha encantado mucho como me queda Así que bueno Estoy muy contenta de haber comprado esta paletita En la parte posterior De la paleta Te viene como aplicarlo Este tono de aquí Es un poco No sé, no tiene un acabado neutro Se puede decir para mi piel Lo siento un poco anaranjado Este de aquí El rubor me ha encantado Tiene una muy buena pigmentación Y tiene pequeños destellos Y el iluminador es genial Tiene un halo dorado Que me va muy bien Yo tengo y uso demasiado La Master School de Maybelline también Uso demasiado esta paleta Incluso ya se ve que está Muy muy gastada Tiene una depreciación aquí Y voy a hacer una comparación En cuanto a los colores Y a la textura Porque este Se podría Podría parecerse mucho a este Pero en realidad No, no son iguales Así que voy a hacer la comparación Estos de acá Son los Master School Y estos dos de acá Son el contorno Y el iluminador De la nueva paleta Que ha sacado Maybelline Este tiene un acabado Más dorado El de la nueva paleta Es mucho más dorado Este es como Un champán Así con los destellos Son diferentes Pero si ven acá el contorno Este es un poco más Bueno, a mí me quedaría Como un rubor Puede ser Y este de acá Sí que se ve Un poco más oscuro Comparación de las dos paletas El contorno Sí que me queda Un poco más claro a mí Se me hace como un Puede ser como un rubor Me gusta para dar un toque Así más natural El iluminador me encanta El iluminador que trae Esta paleta y el rubor Me encantan Y bueno El contorno Claro que se le da un uso Sí me gusta No me lo deja tan marcado Como el Master School Pero me gusta mucho Y bueno El iluminador me encanta Porque tiene ese tono dorado Que se ve súper súper bonito Así que me gusta Me gustan productos Me gustan mucho ambos productos Y con respecto al polvo Respecto al Master Fix Me gusta mucho Porque Deja la piel Muy suave Para poder Empezar Para poder usar Los demás productos Así que este Master Fix Me gusta mucho Quería comentarles Que en este video Puse delineador en gel Y me gusta mucho El acabado Y también En Snapchat Puse El intento Que estaba haciendo La primera vez Que me ponía El delineador en gel Y la verdad es que Creo yo que está bien Bueno chicas y chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya sabes que Si te gustó el video Déjame un dedito arriba Comenta Y compártelo Con todos tus amigos Bye